Se ha generado mucho revuelo en torno a una situación excepcional vivida en este partido que disputaban el Arrecife y el San Bartolomé de la categoría Levin. Y es que el encuentro no llegó ni al minuto de duración, pues el árbitro de la contienda decidía suspenderlo porque un jugador llevaba gafas. El colegiado avisó de esta situación al entrenador del San Bartolomé, que no lo incluyó en el equipo inicial, pero sí lo hacía entrar en el terreno de juego con las lentes puestas. Ante esta situación, el árbitro decidió suspender el encuentro entendiendo que las gafas no estaban adaptadas para la práctica deportiva, entendiendo que podía ser un riesgo físico para el niño. La polémica, pues, está servida.